El placer de reconocerse en una elección. Tomé el camino de Paco. Yo pido siempre a Paco. Me pasé a Paco a pedir el café con leche. Paco es el lugar de la esquina. Sí, claro. Cuidado. Estoy pidiendo el café con leche todo el tiempo. Hay informes en América de Paco. Ah, no, pero no es lo mismo. Gracias, Daniel, por traernos todos los días este rico café. Hermoso. Daniel es lo mejor que nos pasó. Sí. Daniel es lo mejor que tenemos. Imagínate lo que es nuestra vida. Hay que cuidar a los Danieles. Daniel está acá, ¿eh? No está haciendo el café dándome un vuelto justo. Todo es capo, ¿no? Gracias, Daniel. Todo bien. Gracias, Daniel. Ni una complicación. ¿Por qué? Porque nosotros compramos en Paco. Sí. Buen día a todos. Si es que se puede decir buen día, pero sí se puede decir buen día, porque tampoco somos tan amargos. Con un día horroroso, y después de unas lluvias tremendas a la noche, que anegaron gran parte de la ciudad, lo cual, obviamente, siempre trae consecuencias bastante nefastas. Más allá de eso, estamos comenzando una nueva jornada aquí en Gente Sexy. Calo, te digo buen día. Hola, querido. ¿Cómo estás? Bien, Calo. Me alegro mucho, querido. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, me gusta mucho tu taza. Tiene un muy interesante diseño. Sí, es hermoso el diseño. Tiene como una especie de tipografía que está... Sí, de los 70. Claro, exactamente. Pero es una taza de una película de 1.000 por 0.000. Sí. Entonces, la distribuidora de café dijeron, ¿para qué vamos a cambiar el logo si con este estamos bien? Sí, sí, claro, claro. Hoy se estaba quejando un amigo en Facebook del consumo irónico de las cosas. Lo pensé ahora que veía... Yo estoy en contra del consumo irónico, ¿eh? Es un concepto nuevo, en realidad. No me gusta. Que nació con Twitter, porque... Mirá, te abro... Que nació con el cebamiento general, ¿no? Me abrís una puerta... No, no es un concepto viejo. No, es una derivación, me parece, del tan malo es bueno. Pará. Que haya alguna cosa histórica. Vamos a explicar un poco qué es el consumo irónico. En las redes sociales se da mucho. Es cuando la gente... Cuando hay gente que ve un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? Por eso puede consumir irónicamente un montón de cosas. Por ejemplo, ve un programa de televisión que... Con el cual no concuerda con la mayoría de las cosas que se vierten ahí o le parece que no va. Y sin embargo, dice que se ríe con eso. ¿Viste lo que pasa con Feynman? En Twitter. En Twitter hay consumo irónico de Feynman. Pero me parece que Feynman, él también hizo un cambio de actitud que ya casi que es un comedián. Sí, claro. Con animales sueltos pasa mucho. Gente que se jacta de su... Con el show del fútbol. Gente que se jacta de su intelectualidad. Sí, sí, sí. Yo consumir... Como lo veo, pero entendés como lo veo. Yo era de los que consumí irónicamente el show del fútbol y después en un momento dije, no, soy un pelotudo. Porque, o sea, si hay algo que no me encanta, si no lo disfruto tanto, no lo tengo que consumir. Entonces, me parece estúpido. Igual me parece un buen programa, digo, pero lo consumía más para hacer chistes que para disfrutarlo en sí. A eso me refiero. Entonces, me parece una estupidez atómica. Bueno, y después pasa otra cosa que es una cuestión de minicoyuntura. Claro. Que es, claro, entonces empieza a haber una necesidad y todo el mundo tiene que opinar de ese tema o de ese momento que se está viviendo y, bueno, se genera una especie de no se puede dejar pasar una. Eso está en todos lados también. Digo, al que le pide... Ayer tuve un momento medio famoso de mierda cuando estaba a buscar a mi novia ahí al Village Recoleta. Sí, está viviendo ahí, ¿no? Veo que un grupo de chicos medianamente cool me están mirando y se están riendo. Entonces, en un momento se me acercan y me piden una foto. Le digo, dale. Ya me imaginaba que la foto conmigo era como con Jacobo Winogrado. Sí, claro. Y me dice, es para un amigo, no sé qué le digo. Ah, es la foto irónica para tu amigo. Claro, obviamente. Bueno, dale, vamos. Levanté el pulgar y me saqué la foto. Ah, pero fuiste muy ingeniero. Le tendrías que haber dicho, ¿por qué no se van a la mierda? Porque eran cuatro, mide un metro veinte. Bueno, no seas hijo de puta. Te pesa 15 kilos. No, pero lo digo porque... No era por eso igual, ¿eh? No, pero porque te terminas... En realidad es una falta de respeto. Bueno, pero es medio una falta de respeto. Pero me chupan un huevo. No, bueno, pero en ese caso podrías haberte negado. Si yo hubiera estado a tu lado, te hubiera dicho, no, váyanse, chicos. No, no, no. Pero bueno, quizás no les caía tan mal. Es cierto. El visionario irónico es con todo o hay excepciones. Quiero decir, existe el epítome del visionario irónico. Por ejemplo, no sé, no lo tenemos entre nosotros, pero digo, si volviera al programa Ricardo Ford, sería justificado un visionario irónico de eso. Sí, ¿sabes qué pasa con el... Eso digo. El problema es cuando estás visionando irónicamente telenoche. No, ¿sabes qué? Para mí una clave del consumo irónico está en que necesito de una platea, porque nadie consume irónicamente para sí mismo, sino para contarle a los demás que están consumiendo irónicamente. Lo cual te convierte en un boludo doble que está buscando la atención de los demás a partir de... Perdón, estoy muy en contra del consumo irónico, por eso... Es difícil, vamos a divertirnos con este pensamiento, porque si no es medio complejo. En un momento, y aparte se les prenden varias ideas, y siempre hay un par de temas que nos obsesionan y creo que es una buena autopista para ellos. Yo tengo en mi casa varias películas que uno podría decir a priori que son de muy mala calidad. De hecho, hoy a la noche voy a ver Alba Fisi, mirá como todo tiene que ver con todo, dos películas que a mí me parecen buenas, digo, por diferente, porque las contextualizo, porque encuentro una manera de entender... Te puedo decir por qué la voy a ir a ver, que es una película de terror de los 80 que da en Alba Fisi. ¿Está bien? Hoy a la noche, la creo que la presenta el director. Y la película, si yo te llevo a ver esa película y no te contextualizo la película, vas a ver una película con un muñeco de goma entre una canasta de mimbre, y no me vas a decir, ¿qué me trajiste a ver? No me vas a decir, no entiendo qué estamos haciendo acá. Y yo supongo que va a haber mucha de esa gente que va porque, no, ver esto es re... Vamos a bizarrearla y vemos la de la canasta. Y digamos, si hay un contexto, el tipo que la hizo no es un gil. Digamos, todo pasa con John Waters, que es un director, para quien no lo conoce, proveniente de Baltimore, que tiene una película que si yo te la tiro por la cabeza sin decirte quién es, qué sentido tuvo, vas a ver un montón de gente travestida comiendo caca de caniche, literalmente, porque al final de su primera película... Es cierto. No, en su primera película no, en su película más famosa. Pink Flamingo termina con un señor travestido, una especie de Alfredo Casero gordo, comiendo... ¡No, me cae este final! Comiendo caca de caniche recién hecha, y no es un truco, no es una especie de... Bueno, recién cocinada, está bien. En ese momento, en ese momento, pero lo ponemos como un ejemplo cumbre, como una especie de migitorio de Dujam del siglo XXI. Tremendo. Ese momento que vos decís, pero cómo voy a llevar a la viejita, cómo le voy a mostrar a mi tía una película donde el señor... Bueno, pero eso tuvo un sentido, eso tiene que ver con un momento de la historia del cine, pero ahora, hay que contextualizarlo. Si no, si no es esto que decís vos, una cuestión de pose frívola, donde no se entiende nada, vamos a llevarlo a otro terreno. Sonic Youth, una banda difícil de escuchar, a buenas y a primera, vos no le puedes regalar a la novia un disco de Sonic Youth, probablemente los más complejos, y decirle, no, toma, esto fue genial, y que escuche un montón de ruidos y acoples y no entienda qué quiso decir, si fue la primera vez que se hacía, qué había a través de eso. Y pasa a otra escala, con los Ramones, con los Sex Pistols, con Flema, cuando escuchamos acá, digo, si uno no entiende realmente un poco de contexto, se frivoliza todo eso, y se termina como una pavada, pero digo, hay unos grises difíciles de discernir, donde la película de culto, y qué quiere decir que una película es de culto, y con qué tiene que ver, y cómo se genera alrededor, y quiénes entran y quiénes entienden de qué se está tratando, en el Bafisi pasa mucho, y digo, y ahí... Estoy muy en contra de los cultos, igual en general, salgo del cine un poco, pero me... Del culto, de tal es de culto. No, 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 pero no con la idea de que tal cosa es de culto, sino que cuando algo trasciende el culto y se populariza, me parece que muchas veces se entra en una cuestión de el fan arrepentido, ¿la tenés? Sí, claro. Para abrir un poco... Que ahora que le gustó a todo el mundo, no me gusta más. Eso me tira muy para atrás. Pero al mismo tiempo te voy a hacer una pregunta, una pregunta con el ejemplo cumbre de lo contrario, que es el objeto de culto o la cosa para pocos. Los Beatles. Todos sabemos quiénes son, todos sabemos cómo se llaman, es casi un chiste decir, bueno, el que no los conoce es medio un burro y nos reímos todos, porque nadie, cuando ve una foto, un dibujo, a uno de los Beatles, dice, es un Beatle. Bien. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos entienden un poco cuál es la onda de los Beatles? Y te lo pregunto muy en serio, lo que digo es, hay gente que da, no, no, es la banda más grande de la historia. No, no, para, para, y se convierte en una frase hecha donde eso está tan vacío como decir, no, esto es revisar, un gordo comiendo caca. Entonces digo, es la mejor banda de la historia, los Beatles, vendieron 7 millones de discos. Bueno, hasta donde te da, me parece, no importa. Sí, sí, pero es tan frívolo como el otro, lo que pasa es que está menos tenido de sospecha porque lo hace la mayoría. Cuando en realidad, cuando en realidad lo que importa, vos me decís, ¿por qué importa entonces? Importa saber, lo que importa es la conexión que uno tenga con lo que consume. Pero te podés, Seba, te podés conectar con los Beatles, quizás sin conocer la profundidad de la obra, te podés conectar a tu manera también, con el tiempo que vos no puedas. Pero entonces, pero entonces tenemos que legitimar el consumo irónico, ¿eh? No, conectarte a tu manera. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hay una diferencia entre la gilada que sí, a mí me dijeron que era la banda más grande de la historia, yo los pongo, no entiendo ni qué. No pienses como, no pienses la gilada. Para que, claro, para que, ¿quiere decir algo y yo me siento hijo de puta? No, dale, 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 hijo de puta, dale, dale, hay algo que lo que decías tiene razón, digo, y hay algo en lo que decías, no tiene razón, haz dos cosas, ¿sí? Gracias, Carlos. Está bueno, es horrible que de 25 años de los Simpsons alguien solo saque como, como, este, resultado, capo, mero, capo, es un espanto, ¿sí? Está bien, está bien, está bien. Ahora, si alguien llega a los Beatles y no llega a los guachiturros, no importa cuál es la situación, es celebrable la situación, eso es lo que dice. Está bien, pero yo te estoy hablando, no importa, después de llegar, no, pero yo te estoy diciendo, tienen que venir a decir, no, porque ese círculo de quintas que compuso John Martin, yo te estoy diciendo, tiene una mirada de experto, pero tiene que tener una conexión real, porque la conexión frívola, sea masiva, o sea de 10 boludos, con lentes, es igual de frívola, eso es lo que te digo, decir, para mí no, sí, lo maran de la historia, lo viste, lo maran de la historia, no entendés por qué, y en realidad lo decís porque se repite, y nadie lo va a tener de sospecha, porque es lo mismo que andar haciéndose loco. Pero a esa persona, aunque no entienda por qué, ni quién lo produjo, ni cómo grabaron la cinta, para atrás. Es que no le pido eso. No, 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 digo, le llega con, le toca una sensibilidad en algún punto, por eso lo escucha. A este no, a este que te estoy diciendo no. Pero ya no es una suerte de verdad universal, digo, que está exenta de todo tipo de pose, la idea de decir, bueno, los Beatles son los bandos más grandes del mundo, porque es una cosa que te bajan, ya está. Sí, pero si solo los escuchás, por eso sos tan frívolo como el que solo va a ver la película para 10, porque es para 10. Lo que pasa es que nadie sospecha del Beatlemaníaco trucho, porque como son los Beatles decís, no, claro, es una verdad rajatabla. La mirada. Para mí hay un tipo de frivolidad que me, bueno, a ver, cerra este concepto si querés y después te avanza. Yo sospecho, yo sospecho, de lo masivo vacío, como del gueto vacío. Claro, bueno, a mí me pasa eso. Yo sospecho de un tipo de frivolidad que es la frivolidad que está detrás de la novedad constante para después descartarla a los dos meses cuando se populariza. Dos meses, digo, suele durar un poco más de tiempo. Pero vos sabés que si vos lo que haces es venerado por un pequeño, círculo de elitistas, probablemente en un tiempo, en un tiempo, te descarten. A eso lo descarten, a eso, ¿me explico? El ejemplo más básico, el ejemplo más básico, no era un público elitista, pero, digo, es el de, yo lo iba, yo iba a ver a los piojos arpegios en el 92 y después se vendieron. Y en realidad los piojos, lo que pasó, crecieron. Le fue bien. Le fue bien. Crecieron. En el medio también, y una nueva vertiente de cosas, culturales o productos de cualquier tipo para ser consumidos, productos de diseño, digo, no necesariamente música o películas o libros, existe también elementos o propuestas que son, que ahí sí son para un público que tenga la capacidad o una previa lectura de algún tipo para poder entenderlo. Quiero decir, existen cosas que son para especialistas. Es difícil a veces entender que... pero con eso también podés tener una conexión frívola, porque vos podés tener, vos podés... Una conexión frívola se puede tener con todo eso. Por eso te digo, digo, no es solamente con los Beatles, porque es la banda más grande del mundo y te bajó de arriba. Puede venir, digo, a veces viene una banda, una banda india, la argentina, que medio pelo y de repente en redes sociales parece que viniera Dios. Sí, claro. Me parece que bajara la nave nodriza de la invasión extraterrestre. Sí, Y de repente todo el mundo es fanático. Pero es esa necesidad de pertenecer. Bueno, está bien, pero ahí hay una conexión frívola con eso, porque probablemente, qué sé yo, ¿viste? Digo, a priori, si uno se pone a lanzar una propuesta y dice, esto es para pocos o esto es para todo el mundo, me parece, en ambos casos me parece igual de condenable, porque en realidad vos lo que estás evaluando es una cuestión que tiene que ver más con las finanzas o una especulación que con lo que tenés ganas de hacer. Pero ¿cuánta gente realmente piensa eso y cuánta gente lo hace desde el corazón? Los productores piensan todo el tiempo. No, los productores pueden ser, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cosas que la gente hace a lo mejor, bandas o ese tipo de cosas. Que a lo mejor no tienen esa intención tan comercial o lo que sea. Digo, realmente piensan, ¿no? Esto es para pocos. La etiqueta previa, para mí. Yo creo que hubo gente que, sí, para mí la gente que llega es la que no lo piensa. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, porque con la etiqueta hay un prejuicio también, ¿viste? Entonces me parece que todo lo que tenga que, o sea, todo lo que esté provisto de una etiqueta implica un peaje hacia el disfrute verdadero, hacia la comprensión entera de la obra que estás consumiendo, me parece que si tenés una etiqueta hay algo que te va a condicionar. Yo estoy medio en contra de las etiquetas también en la previa, ¿viste? Y en el post también, porque digo, todo está etiquetado, pero... No, perfecto, pero digo, nos gustan un montón de artistas, bandas, propuestas o lugares, que es difícil que en algún momento se conviertan o toquen a toda una sociedad, porque desde el vamos, es medio, y no porque sea mala onda, o porque sea gente que dice, no, este es un mensaje, y porque existen los géneros, porque siempre ponía el ejemplo, digo, pongo un ejemplo personal, porque me tocó hace poco, cuando salió 20.000 besos me decían, che, la película, una película que dirige, en la cual actúas vos, me dicen, te lo comento, por si no te acordás, me dicen, che, la película no es para todo el mundo, ¿qué pasa con mi vieja que tiene 60 y pico de años? No sé si, y yo le descontestaba, bueno, cuando hicieron Elsa y Fred, tampoco pensaron en mí, y nadie fue a sospechar, que una película con China Zorrilla, enamorándose de un viejo, tenía que conmoverme, yo tenía la verdad, y entiendo que está bueno que exista, porque hay gente, que supongo que querrá haber una historia de amor de ese estilo, digo, celebro que existan varias historias de amor de varias edades, ¿por qué en tal caso debía estar en falta? No, hice una película que es cierto, señoras de 70, por ahí no la disfruten. Te pregunto, quiero volver un segundo a los Beatles, quiero volver un segundo a los Beatles, y encontrás una manera más verdadera de relacionarse con la música de los Beatles que otras, ¿hay alguna manera que sea la ideal para relacionarse con la música de los Beatles? No te lo pregunto como toreándote, te pregunto, estamos charlando sobre los Beatles, ¿de qué manera le recomendarías a alguien que se relacione con la música de los Beatles? Primero, ¿sabes que es lo primero que me parece interesante? No sentirse un hereje si no te conmueve. Ah, bueno, claro. No, pero eso es lo primero que no se dice nunca, es como, es válido que un tipo no vea al padrino, no le gusten los Beatles, y es un buen tema. No pasa nada. Para los oyentes es tipo, viste la gente que no le gusta el chocolate, que puede ser, no me gusta el chocolate, y en realidad, lo que se desprende de eso, seguramente hay algo que a todo el mundo le pareció genial, y que vos no lo entendés. Vos, los oyentes, y nosotros. Pero digo, después de la apertura lo vamos a hacer, cosas que le gustan a todo el mundo y a vos no te gustan. Exactamente, debe haber, pero digo, eso es lo primero, lo primero es no tener culpa o no sentir, no, bueno, debo fallar yo. Puede haber alguien que diga, y la verdad no me conmueve, no me conmueve por historia, nunca lo escucharon en mi casa, lo escucho y no le entiendo el chiste. Bien. Sí, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, escucharlo sin el prejuicio contrario, no la obligación. escucharlo sin la etiqueta. Qué instrumento tocaba la China, ¿no? Sí, claro. Es que no, pero es que suene la canción y ver qué te pasa con eso. Sí. Es eso, y listo, y después hay una cosa que está dentro de la escucha de los Beatles, que es la idea de que lo último es infinitamente superior a lo primero, y para mí lo primero también es muy bueno, para mí lo primero realmente es bueno. claro. Las primeras canciones de los Beatles son maravillosas también. lo decía, mira, Spinetta una vez, dio una nota muy buena con Mario Pergolini, muy larga, te estoy hablando cuando salió Peluzón of Milk, una nota que creo que se consigue, se ha repetido varias veces, y creo que había llevado tres canciones para escuchar que le gustaban en general de algunos intérpretes, y llevó a una de los Beatles, y el tema que llevó pudiendo elegir toda la discografía de los Beatles fue No Reply, que es un tema de la primera época, creo que está en With The Beatles, y es una canción, digo, de la estilo, esta canción que está sonando ahora, y lo que explicaba Spinetta, como una maestría notable, era que estas canciones de los Beatles, que son las primeras, y que están hechas con armonías muy simples, y con juegos de voces, más bien los que tienen que ser, y ninguna rareza, tienen una potencia y un resto notables, entonces puso esta canción y dice, si ustedes escuchan esta canción van a ver que parece una pavada, pero en realidad la cumbre, o la gema, o el gen de la genialidad, ya está en composiciones tan simples como esta. Sí, y se nota, y se nota, y se nota, y se nota. Vamos a hacer ahora esta cosa de, eso que le gustó a todo el mundo y a vos no te gustó. A mí hay un montón de cosas que le gustan a todo el mundo, y a mí me la borraría la tierra. Es medio para que no, para que igual va a generar odios. No, pero no, 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 pero el chiste no, pero el chiste, yo tengo alguna que, pero el chiste que cuando llame una persona y diga, no me gusta algo, no le digamos, eso, estás loco. no le digo eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando que vamos a decirnos otras cosas, que bajen, van a generar que a nosotros nos puedan putear. No, no, y vamos a poner el pecho. Nos tenemos que jugar la tolerancia a todos, porque si no, no tiene sentido. Bueno, pero no, yo no voy a pedir a nadie que sea tolerante, cada uno que diga lo que quiera, que cada uno diga lo que quiera, y vamos a estar bien igual, vamos a estar bien. Perfecto. ¿Eh? ¿Te parece? Me encantaría. Seba, ¿querés que arranquemos? Buen día, Seba Merani, gracias por aguantar esta conversación, 9, 25, 19, 4, bienvenidos a Gente Sexy, estos son los Beastie Boys. Ya vamos a seguir, pero en instantes tenemos más rabiosa actualidad aquí en A2Santis. En instantes nada más, vamos a tener muchísima información, pero Sebastián se está yendo del estudio, Sebastián de Caro está saliendo del estudio. Esto es una vergüenza, me invitás a tu programa y me exponés de esta manera, esto es una vergüenza. Esto no fue lo que teníamos... No vuelvo más, no vuelvo más, no, disculpame, está todo bien, te pido, te pido por favor, te pido por favor, te pido por favor, bueno, bueno, lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente te tengo que contar que si tus chiquitos tienen un hongo en el pie, si tienen un honguito en el pie, lo tenés que cuidar inmediatamente para que ese honguito no llegue hasta el cerebro. Vamos a ir a una tanda, y ya, ah, pará, antes de la tanda, esto es importante, esto es importante, Sebastián de Caro dejó el estudio, está transando con Jacobo Winograd, mensaje al celular de Lenana Feudales. Me llega un mensaje del Chato Prada que dice, ni en pedo lo ponemos en el bailando, quedate tranquila, lo dijo Marce. Abrazo grande.